Salí a casa en la noche, cansado y deprimido Prendí la tele y me dije, al fin un poco tranquilo Y de repente casi muero de un infarto Era mi señora que llena de crema salió gritando ¿Dónde te habías metido? Que viva la gente que tenga en cuenta Buena onda, buena onda Que escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si nadie la está en yo voy a quedar en mi luna Buena onda, buena onda Que me marcan, que todos me respondan Buena onda, buena onda Que lleven, que caigan, que piden y pongan Buena onda, buena onda Que no quiero ver a nadie resonga, que resonga Buena onda, buena onda Y que salga al mundo a bailar esta cunga Buena onda, buena onda Que viva la gente que tenga en cuenta Buena onda, buena onda Que escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si nadie la está en yo voy a quedar en mi luna Esta noche, el clon Al escuchar cada de que Lucas se va a casar Ustedes se van